Gracias por continuar con Entre Líneas, tenemos mucho más para desarrollar. ¿Sabía usted que este viernes 17 de mayo es el Día Internacional del Reciclaje? En el marco de este día, queremos comentarle que la Fundación Coca-Cola de Bolivia está realizando una actividad muy bonita, una iniciativa en la que se intercambian botellas de plástico por botellas retornables. Y para tener más detalles sobre esto, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Vega, jefe de operación comercial de Envol La Paz. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Kimber Lugarte te saluda. Hola, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Para trasladarles un poco esta gran actividad que vamos a tener donde nosotros intercambiamos botellas PET por envases retornables. Te comento que el martes estuvimos en el alto, ya realizando esta actividad con éxito rotundo. Y ahora nos estamos preparando para este viernes 17 de mayo en la Plaza Villafuel, donde vamos a estar teniendo esta magnífica actividad. A ver, Juan Pablo, contanos de qué se trata, cómo puede participar la gente. Mira, lo que nosotros vamos a hacer es, en el marco del Día Internacional del Reciclaje, vamos a estar recuperando botellas PET, botellas plásticas que ya no usamos en los hogares, para que toda la gente de La Paz pueda llevar estas botellas vacías. Y a tanto, en el medio de 15 botellas vacías de un empate familiar, nosotros les vamos a regalar una botella retornable de vidrio de un litro y medio, por supuesto con el contenido de su gaseosa favorita, Coca-Cola. Ahora, lo que nosotros queremos es que retorne el uso de los envases retornables. Como tú sabes, la primera Coca-Cola que se vendió en este planeta fue una botella retornable, por lo tanto, el envase retornable es un legado para nosotros. También, mencionar de que queremos que con estas prácticas, podamos fomentar la práctica de reciclabilidad y además reducir nuestra huella de carbono en el planeta. Juan Pablo, ¿tiene que ser necesariamente una botella de plástico de Coca-Cola o puede ser cualquiera? Cualquier marca. Bueno, nosotros lo que pedimos es que junten 15 botellas, las lleven a la Plaza Villarroel el viernes a partir de las 8 de la mañana y por cada 15 botellas nosotros les vamos a entregar una botella de un litro y medio. No importa la marca de la botella, lo que sí es que pueda ser de consumo familiar, es decir, mayores a un litro. Y por cada familia vamos a estar entregando un máximo de dos botellas retornables de vidrio, porque lo que queremos es impactar con esta acción a la mayor cantidad de familias. En el alto, impactamos alrededor de 1.300 familias. Comenzamos a las 8 y terminamos alrededor de las 11 y media, donde hubo gran afluencia de gente. Comentar también que todo este techo, todo este plástico que nosotros logramos recolectar, es para una asociación de recicladoras de ASIN. Es un grupo de señoras que trabajan precisamente recolectando y separando estos residuos y ellas logran monetizar vendiendo a una empresa que recicla y reusa estas botellas para que puedan volverse a convertir botellas para nuestros productos. Este es el tercer año en que realizamos esta actividad. Ya lo hicimos el 2022 y el 2023, donde logramos recolectar alrededor de 18.500 toneladas de PET. Y es una actividad que la realizamos a nivel nacional, siete ciudades, ocho en realidad, porque la hacemos en el Alto y en La Paz. La hicimos ya en Tarija, en Sucre, y el día viernes la estamos realizando también en paralelo en Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro y en Potosí. Entonces, tenemos grandes expectativas de colaborar a estas asociaciones de recicladores a nivel nacional. Y obviamente, lograr una economía circular con todo este PET que volvemos a insertar al mercado. Queremos felicitarte también, querido Juan. Es una iniciativa que definitivamente ayuda a la gente a que tome conciencia y además adopte hábitos de reciclaje, que es importante por lo menos para el medio ambiente y para el planeta en el que vivimos. Así es. Nosotros venimos trabajando en estos hábitos. La meta que tenemos como Fundación Coca-Cola, como sistema Coca-Cola, en realidad a nivel global, es que para el 2030 logremos recuperar todo el PET que ponemos en el mercado. Estas actividades nos están ayudando. Pero paralelamente, nosotros tenemos alrededor de 2.000 en el oriente y estamos fomentando que la gente pueda depositar aquí sus botellas que ya no utilizan, indistintamente de la marca, lo repito, para que puedan ir al mercado. Y además, entregando una botella retornable, queremos que las familias también puedan mejorar su economía porque al utilizar botellas retornables, lo que hacemos es pagar solamente por el líquido y no por el envase. Entonces, podemos disfrutar de nuestra gaseosa favorita en una botella retornable. Bien. Querido Juan, queremos consultarte. ¿Cuáles son los resultados de la Fundación Coca-Cola en el medio ambiente? ¿En qué ha beneficiado en nuestro país, por lo menos? Sí, como te decía, nosotros estamos con el objetivo de recolectar y reciclar el 100% de los envases del mercado. Queremos aumentar la tasa cada año, la tasa de recuperación de estas botellas PET para darle una nueva oportunidad. Ese fue el desafío que se propuso la Fundación Coca-Cola y se tradujo a la instalación de esta red de contenedores que te decía, de los 2.600, donde el año 2023, con estos recolectores, logramos reciclar 5.700 toneladas de botellas plásticas. Buscamos trabajar en todos los frentes, no solo en recuperación de las botellas PET, sino también en nuestro programa de educación virtual Recrea Bolivia, con el que capacitamos en temas de reciclaje ya a más de 17.000 personas a nivel nacional. Creemos que de esta forma reafirmamos nuestro compromiso con más de estas 800 personas que son recolectores de plástico, de los cuales es importante saber y conocer que 58% son adultas mayores, que han encontrado en este oficio una actividad económica. Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Juan Pablo, hagamos la invitación, por favor, para que la gente pueda asistir a este Día Internacional del Reciclaje. ¿En qué horarios lo puede hacer? Para que también puedan participar y, por supuesto, llevarse una Coca-Cola a casa. Claro que sí. Queremos invitar a todas las familias de la Ciudad de La Paz a que mejoremos nuestros hábitos de reciclaje, a que utilicemos envases retornados. Queremos y queremos hacer que lo bueno retorne y queremos invitarlos a todos a trabajar juntos por Un Mundo Sin Recibos. Nos mencionabas también que van a estar en otros departamentos como Cochabamba, Santa Cruz. ¿Cuándo se va a realizar esta iniciativa para que también puedan estar atentos? En Cochabamba y Santa Cruz la estamos realizando también el viernes 17. Que casualmente es el Día Mundial del Reciclaje. Muy bien. Entonces, a nivel nacional, la gente tiene que estar atenta a esta actividad para poder reciclar, para ayudar a nuestro medio ambiente y, por supuesto, disfrutar de una buena Coca-Cola. Gracias, Pablo. Los esperamos el viernes. Muy bien. Ahí está. La invitación está hecha para que usted, juntamente con la familia, pueda ir a la Plaza Villarroel, por lo menos acá en la Ciudad de La Paz, y llevar 15 botellas plásticas y va a poder disfrutar de una deliciosa Coca-Cola retornable que, en definitiva, va a poder ayudar a nuestro medio ambiente. Permítanos hacer una breve...